¿Qué tal amigos de canal 10? El día de hoy nos vinimos a la ADO y la verdad es que nos están presentando un evento que definitivamente demuestra lo que es el área humana de esta gran empresa. Me encuentro con Zayda Nazar, que ella es la directora regional de Mercadotecnia. Muchísimas gracias por la invitación y bienvenida a canal 10. Gracias, gracias a ustedes por venir y bueno, estamos muy contentos de poder acercar a muchísima gente estas actividades para la prevención del cáncer de mama. Oye, pues muy interesante que ADO se una a esta causa que hoy en día es un problema muy grande que muchísimas personas desconocen y que tal vez no tienen el conocimiento de cómo hacerse un análisis diario o mensual. Y por supuesto piensan que lo tienes que hacer en el doctor nada más. Entonces, qué bueno que se unan a esta causa que es el primer año de la carrera como tal, pero ya tienen cuatro años realizando diferentes eventos. Es correcto, hace cuatro años que ADO y la Fucamase, que es la fundación de cáncer de mama a nivel nacional en México, tienen cuatro años trabajando para fomentar la prevención del cáncer de mama y sobre todo la autoexploración. Porque como bien dices, muchísimas mujeres no creen o no sienten que ellas mismas deban de hacerse la autoexploración o deban de estar previniendo o sintiendo cualquier anomalía que puedan encontrar. Entonces, poco a poco estamos haciendo y trabajando a través de muchísimas actividades a nivel nacional para fomentar ese conocimiento de la gente, ya quitarnos esos tabús que antiguamente teníamos como mujeres también y pues ya ver más por nuestra salud. Claro, porque además, como dices, la autoexploración, si se encuentra a tiempo es mucho más fácil de tratar en ese momento y bueno, también la prevención, de tener ciertos cuidados, como dicen que desde el tipo de brasier que debes usar, muchísimas cosas que son muy sencillas, pero que muchas personas tienen un desconocimiento. Entonces, es tratar de tener esa labor social, obviamente como empresa. Sí, claro que sí, creemos que es muy importante regresarle un poco a la gente de lo que ellos nos han venido dando a través de 75 años de ser esta empresa de movilidad y creemos que de esa manera podemos acercarnos a la sociedad, a la comunidad, a la mujer y al pilar más fuerte que tenemos en la familia mexicana, precisamente la mujer. Entonces, estamos muy enfocados en la difusión, en la prevención, en generar ese conocimiento, en decirle a la gente sobre la autoexploración y bueno, las actividades que vamos a tener este mes, este año 2015, pues va a ser, vamos a dar clases gratuitas de Jazzercise para todas las mujeres que quieran venir a tomar la terminal. Se va a adaptar un espacio con profesionales certificados que van a venir a darnos estas clases y que todo eso ayuda mucho a precisamente que tengas una mayor circulación, mejor autoestima, oxigenación en la sangre, o sea, tiene varios beneficios. Los días son el 17, 23 y 24 de octubre de este año. Entonces, eso por la parte de las clases gratuitas de Jazzercise, también tenemos, como bien comentaste, la primera carrera caminata de convivencia, que se va a llamar este año a cabo en la ciudad de Chetumal, el día 25 de octubre. Entonces, estamos muy, muy contentos porque es la primera carrera aquí a nivel Quintana Roo del Grupo ADO y pues con mucha expectativa, ¿no? Claro que sí, bueno, y este, hay un requisito para la carrera, ¿verdad? Nada más dar un donativo de mínimo 100 pesos, o sea, tú puedes dar 500, 600, 300, lo que tú puedas dar y quieras dar, pero el mínimo sí es de 100 pesos. Con ese donativo tú vas y entregas tu comprobante de depósito en las taquillas de la terminal Chetumal y te entregan tu kit de participante, es lo único. Ok, ¿se realiza el depósito en una cuenta bancaria? Sí, es en cuenta Banamex, este... El número aparece en este momento en pantalla, para que no se preocupen, en este momento está apareciendo en pantalla, este, es una cuenta Banamex, muy sencillo, hay muchísimas sucursales, así que ahí van, hacen su depósito de mínimo 100 pesos y con eso quedan participando, se les da su kit de carrera y todo. Es correcto, es correcto y este, bueno, es importante destacar que es un kit por comprobante de depósito, ¿no? O sea, tiene que ser el comprobante individual, aunque vayas con tu familia, es una carrera inclusiva, pueden ir niños, pueden ir perritos, puede ir el papá, la abuelita, tenemos las dos opciones de 3 kilómetros para la gente que quiera caminar y de 5 kilómetros para los que quieran correr. Entonces, la verdad es que aquí lo importante es apoyar y ayudar y el donativo es directamente a la FUCAM. Excelente, Saida, muchísimas gracias realmente pues por darnos esta invitación para ayudar y para poder enseñarle a la gente que uno puede también ayudar, esperemos estar en la carrera, ya sea caminando o corriendo, lo vamos a pensar, no, pero de verdad muchísimas gracias y como dicen, ayúdenos a ayudar porque esto es lo que está haciendo ADO, pero ADO sin usted no lo puede hacer una realidad. Así que muchísimas gracias, Saida, y esperamos que sea todo un éxito todas estas actividades contra la prevención del cáncer de mama. Gracias a ustedes y un saludo para todo el auditorio y bueno, sigamos previniendo y sigamos disminuyendo la tasa de mortandad en este padecimiento. Gracias. Gracias y muchísimas gracias a ustedes por estar siempre conectados a Canal 10. Yo soy Laura Rojas y continuamos con más en el estudio. Gracias.